¡Señores diputados, ya estamos cansados! ¡Señores diputados, ya estamos cansados! Unos 40 estudiantes que se identifican con las propuestas del Staus marcharon la mañana de este viernes de las instalaciones de la Unison al Palacio de Gobierno y al Congreso para manifestar su inconformidad por la paralización de la universidad. Sus consignas manifestaron la urgencia que el Congreso libere los recursos al Estado y que este a su vez apoya a la Unison para resolver los problemas con el sindicato. Representantes del movimiento estudiantil entregaron un documento en el Congreso con sus peticiones luego de marchar hasta este recinto de la Universidad de Sonora alrededor de las 11 horas de este viernes. Entre las demandas que entregamos está la aprobación inmediatamente del presupuesto para la universidad incluido la Ley de Ingresos 2012 y la Ley de Ingresos para Sonora. Dado que este presupuesto es lo que tiene congelada la actividad universitaria que fue lo que hace que estalle la huelga así como que se paralicen los trámites para los alumnos de preparatoria que ocupan entrar además incluimos lo que es que se dé transporte digno y que se haga legal el pasaje gratuito siempre para los estudiantes además incluimos la seguridad en equipo de ambulancia y de socorro dentro de la universidad como en el perímetro o se hacen las vías de acceso la seguridad como en el universitario y ya de manera enfocada en la lucha estudiantil pues la unidad para que se le pueda dar la participación a este sector de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!